Hola, soy Antonio Garrido y en este vídeo vamos a ver el desarrollo de software con Visual Studio y cómo se puede integrar con la plataforma de Visual Team Services. Los objetivos de este vídeo son los que aparecen aquí. En primer lugar, aplicar una metodología ágil en el desarrollo de software, creando el proyecto mediante Microsoft Visual Studio y todo ello integrado con los servicios que nos ofrece Visual Team Services, todo lo que implica trabajar con el plan del proyecto y con el repositorio. Si nosotros vamos buscando la creación de software utilizando Visual Studio y a su vez integrarlo con Team Services, los pasos que tenemos que seguir son estos cinco que aparecen indicados en la transparencia. Estos pasos vamos a ir viéndolos uno tras otro como una especie de mini guía a continuación. En primer lugar, necesitamos crear una cuenta desde Visual Studio. Esto lo podemos hacer desde la opción del menú configuración de la cuenta, en la que iniciamos una nueva sesión y si no tenemos una cuenta creada, registraremos una nueva. Para ello, lo único que tenemos que hacer es seguir los pasos que aparecen a través de la web y en pocos segundos tendremos nuestra cuenta creada y asociada para empezar a trabajar. Si lo que queremos es desarrollar software dentro de Visual Studio, lo primero que necesitamos como partida es el plan del proyecto elaborado desde Visual Team Services y es concretamente lo que tenemos en esta transparencia. Tenemos nuestro proyecto con todas las historias de usuario y con todas las tareas que se han asociado a los miembros del equipo de desarrollo y en nuestro caso vamos a seguir una arquitectura de tres capas. La típica arquitectura que utiliza una capa de presentación, una capa de lógica de negocio y una capa de persistencia. A continuación lo que haremos será crear el proyecto desde Visual Studio. Vamos a asumir que es la primera vez que se crea el proyecto y por lo tanto lo va a realizar el miembro encargado de ello, tal y como se definió en el plan del proyecto y se hará desde la opción abrir proyecto de equipo, donde elegiremos el proyecto de todos en los que participamos, elegimos en este caso el proyecto software, el que toque con el nombre correspondiente y empezamos a trabajar a partir de ahí. Lo primero que tenemos que ver en este caso es que nos aparecerá una ventana que es la del Team Explorer dentro de Visual Studio. Esta ventana es fundamental porque nos va a ofrecer el servidor con el que vamos a trabajar, en este caso dos mil dieciséis UPV y SW, y a partir de ese servidor que tenemos y ese proyecto vamos a empezar a construir, vamos a empezar a elaborar todo nuestro desarrollo. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es crear una nueva solución, ya que como acabamos de comentar hace un momento es la primera vez que vamos a trabajar con esto. Una solución en terminología de Visual Studio no es ni más ni menos que un contenedor de proyectos, un contenedor de soluciones que a su vez pueden tener nuevos proyectos. Ni más ni menos lo que estamos haciendo es ofrecer una estructura para todo nuestro proyecto. Lo primero que haremos en esa estructura es crear un proyecto de modelado, concretamente le llamamos proyecto software app y veremos dentro del explorador de soluciones que ya tenemos disponible ese proyecto, ese proyecto como estructura, como esqueleto básico de todo lo que va a ser nuestro proyecto. A partir de aquí otra de las características interesantes que tenemos es la opción de mi trabajo. En esa opción de mi trabajo automáticamente lo que vamos a hacer es recuperar toda la información definida en el plan del proyecto, definida e inicializada con visual team services. En este caso podemos ver que para este usuario tenemos varios elementos, varias tareas. Tenemos que crear la capa de lógica, la de persistencia, la de presentación, realizar la conexión, etc. Lo que tendremos que ir haciendo es ir trabajando con cada uno de estos elementos. Cuando lo tengamos finalizado lo que haremos será resolverlo y si realmente ese elemento o esa tarea implica escribir código o bien modificar la estructura de mi proyecto, lo que tendremos que hacer es protegerlo. Protegerlo no es ni más ni menos que subir todos los cambios al repositorio y por lo tanto es muy recomendable que nosotros pongamos un comentario para describir cuáles son esos cambios que se han realizado. Si protegemos en este caso veremos que aparece el comentario, se ha creado el proyecto de modelado y así tenemos un historial con toda la información y todos los cambios que se están realizando. A continuación lo que vamos a hacer es dentro de nuestro proyecto crear la capa de presentación utilizando una nueva carpeta de soluciones. Aquí podemos verlo en nuestro proyecto, tenemos una nueva carpeta de presentación y en cuanto protegemos con el comentario correspondiente veremos que ya está disponible en el repositorio los cambios que acabamos de realizar. Análogamente vamos a crear una nueva carpeta que le llamamos library que va a ser una biblioteca con la parte de lógica y la parte de persistencia. La idea de hacer esta separación en capas es que en el futuro podremos cambiar fácilmente la capa de presentación por ejemplo para una aplicación de tipo web, para una de dispositivo móvil, etc. sin tener que cambiar la lógica de nuestro proyecto que está asociada. Únicamente modificaremos la capa de presentación. De nuevo, después de proteger y subir los cambios al repositorio, ahí tendremos todas las versiones. Realmente lo último que nos falta por hacer es crear un módulo de testing que también protegemos y actualizamos en la nube. Así que ahora mismo ya disponemos de toda la estructura de nuestro proyecto de momento vacía para que, como está en el repositorio, cualquier usuario pueda bajarla y trabajar con ella. A continuación lo que tenemos que hacer es gestionar el proyecto desde Visual Studio. Esas tareas que yo he recibido dentro del apartado mi trabajo, cuando realmente yo considero que ya están terminadas, lo único que tengo que hacer es venir a la ventana correspondiente y marcar su estado como cerrado. Es decir, probadas y validadas. Eso se va a traducir en que en el plan del proyecto las tareas irán cambiando su estado y aparecerán finalmente en la columna de cerradas. Lógicamente en este plan de proyecto, en función de si nuestro proyecto es más complejo o menos y tiene más o menos miembros, aparecerá con más o con menos tareas. Vamos a suponer ahora como cuarto paso que existe otro usuario, miembro del equipo de desarrollo, que lo que quiere es trabajar con este proyecto que está disponible en el repositorio. Lo que hay que hacer en este caso es elegir la opción de abrir proyecto de equipo. De nuevo, si es la primera vez que va a trabajar con el proyecto, tendrá que configurar el área de trabajo en su máquina local. Es decir, cuál es el directorio local en el disco duro a partir del cual se va a descargar toda la información que hay en el repositorio. Y a partir de ahí, trabajar con esa información. Realmente, desde la opción de explorador de control de código fuente, lo que tenemos disponible es todo el historial de versiones que está en el repositorio. Como puede verse, incluso con los comentarios, que se han ido añadiendo cada vez que se protegía nueva información al repositorio. Evidentemente, cada usuario puede decidir qué versión va a descargar, aunque, lógicamente, lo más común es descargarse la última versión, es decir, la que tiene los cambios más recientes. Una de las características que puede ocurrir cuando estamos trabajando en grupo es que, por ejemplo, si dos usuarios trabajan sobre el mismo fragmento del código, está inicialmente en el repositorio. Yo me lo descargo a mi máquina local y, mientras yo estoy trabajando, otro usuario puede realizar una modificación y actualizarla en el repositorio. Cuando yo, de nuevo, trato de proteger esa información hacia el repositorio, ahí hay un problema de inconsistencia. Lo que yo leía al principio no es lo que hay ahora mismo. El sistema, en este caso, me avisa del conflicto y yo tengo tres opciones para resolver este conflicto, que son las típicas de utilizar la versión del servidor, mantener la versión local o bien fusionar ambas versiones. En este caso, gracias a Visual Studio, lo podemos hacer de una forma muy visual, ya que realmente me aparecen tres ventanas con el código que está en el servidor, con el código local y con la fusión, por si yo quiero realizar cualquier modificación. Como conclusiones, indicar que Visual Studio complementa a la perfección todo el plan del proyecto que se ha desarrollado con Visual Team Services. Además, me permite asociar código a cada una de las tareas que me han asignado en el plan. Por lo tanto, tengo un mapping perfectamente definido. Y además, por último, me permite obtener, proteger el código y gestionar conflictos de una forma muy sencilla y prácticamente transparente. Utilizando para ello el servidor, es decir, el repositorio que está en la nube, de forma gratuita.